Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hacer un nuevo regalar comprar, quemar estoy aquí con Pablo que es mi hermano y con Laura que es mi novia si no sabéis como funciona esta sección, pues bueno, tenéis aquí un vídeo y una lista de reproducción y si no tenéis nada más que decir, que dejen muchos likes que se suscriban mucho, también a vuestros canales que los tienen en las redes sociales, en la descripción y ahora si es más, empezamos Palermo, primera equipación 2016-2017 déjalas aquí Deportivo de La Coruña 2020-2021 y Pumas Local 2020-2021 ¿Lo tienes claro Pablo? Bueno, me van a matar los de México, pero quemaría la de Pumas no me gusta nada nada de nada lo siento, ya, pero en comparación con las otras me compraría la del Palermo que la he visto antes, la rosita esa que estaba muy guapa y regalaría la del Leopold ¿La del Leopold a quién? A ti, seguramente A mí, claro, es que sí Pero ya la tiene, ¿no? No, no, tiene otra porque le gustaba Sabine Medino que juega ahí pero bueno, ya se ha ido Sí, me compré la camiseta y se lesionó pero bueno Efectivamente Bueno, como seguimos con las damas primero Juan ¿Sabes que esa broma es machista y es muy 2012? No, no lo sé Es que voy a tener que cortar el vídeo, tío solo por esto Bueno, seguimos con Juan Palermo, segunda equipación 16-17 ¿Alguien le ha gustado el Palermo? No, no, no es que las he visto a las dos y están guapísimas las dos ¿Sabes, Juanes? No Tercera Madrid 2021 esta es de Laura que la negra y rosa que pone aquí Norwich primera equipación 19-20 Vale, pues quemaría la del Norwich Sí No me disgusta tanto la combinación de colores amarillo-verde como a tanta gente pero es verdad que el degradado de este cacho de rea no me convence Regalaría la del Real Madrid No sé a quién pero bueno a un amigo que se llama Sergio se la regalaría que es muy del Madrid y me compraría la de Palermo aunque también os digo que habéis dicho los dos que está muy guapa a mí el blanco como color principal ya sabéis que hicimos un vídeo donde lo decís donde me robaron Tampoco el blanco me convence mucho pero bueno el rosita siempre queda bien así que me compraría la del Palermo Pues yo me compraría la del Palermo Me toca, me toca Saprisa, local, 2020-21 ¿Sabes, Jorge, no? La apuja tú Huesca, primera equipación 2020 Segunda del Celtic, 2021 Me compraría la del Celtic Vale, bien Me compraría la del Celtic Quemaría la de el Huesca Bien, vale Me gusta Y regalaría la de Saprisa porque es la más neutral, la verdad y creo que mi favorita sería la del Celtic más rarísimo Yo cambiaría la del Celtic por la del Huesca Quemaría la del Celtic y me compraría la del Huesca Me entiendo que me isaprisa que los amigos de Costa Rica tienen que dejar un like al canal a mí me vale Aunque yo sinceramente la que más me gusta la de Saprisa Creo que la del Huesca ¿En serio? Me parece muy guay La del Celtic es horrible ¿El Celtic es de dónde? Escocio Glasgow Celtic de Glasgow Escocio Scotland Pero vamos primero al Rangers La del Celtic son unos losers Yo es que soy del Aberdeen Bueno pues loser Loser number one Second round Esparta de Moscú local 2020-2021 Roja con línea blanca en el medio Publicidad Tiene así como... Está guapa Atlas, segunda equipación 2021 Se la has puesto tú Ah, no A la vez A la vez No sé ni idea Ya No, ahora también lo pone un poco mal Getafe visita 2021 La primera pero en rojo La roja La roja ¿Esta? Sí Madre mía que fea ¡Qué fea dice! Te pego tú Y me voy a mirar la del Getafe ¿Sabes que la metí en mi top de la... La metí en... De las 30 mujeres la metí las 7 La segunda Que maría la del Spartak No me gusta No me gusta Es que la tiene en círculo en... Este en el medio no me gusta ¿El qué? El escudo en medio Ah No me gusta nada Y encima la raya tampoco Que me guste mucho Vete el vídeo Yo el equipo tampoco Soy más del Zenit Después me compraré la del Getafe Porque soy del Getafe Principalmente Y además es que la equipación me gusta Y regalaría la del Alavés Que está muy muy guapa A mi hermano Juan Porque le gusta el Alavés También la quiero Yo que maría la del Getafe Y eso que soy del Getafe Pero es que no me gusta el rojo en el Getafe A mí sí Todos los años lo mismo A verlo un poco Joder Porque no puedo parar Debo tocar Pero en todos mis vídeos Tío Es que mis suscriptores te aburren Oye Decíais que Laura no llevaba camisetas Y este para atrás Mirad que camiseta lleva A ver si Eso es Saltando Lo dejamos aquí en la descripción Tampoco salté mucho Porque son las 12 de la noche Me toca ¿No? Ah el que ya tiene las 3 Tercera camiseta De los Wolves 2020-2021 Esa sí es como roja y verde Tipo Portugal Luego tenemos México 2019 La negra Me van a matar Y la otra que teníamos es Club América 2021 Vale Quemo la de La que hemos dicho que no me gusta nada Que no sé cuál es otra vez Estoy tonto La de los Wolves No La de los Wolves no me gusta nada No me hagas si es Portugal Ya Pero no Es que es demasiado oscuro todo Luego Regalo la de México No está mal Pero igual en otra ronda Lo hubiese quemado y todo Me gusta el negro Me gusta las Todo el patrón que tiene Pero no me convence tanto Como era la gente Y me compraría la de Club América 2021 Ya hicimos un vídeo por aquí De sus 10 últimas camisetas Esta era la segunda que más me gustaba Y sin ninguna duda Me la compraría Segunda de Nigeria 2021 Dormund Black Edition No me acuerdo Y Juventus Rosa 2020 Juventus Rosa 2020 También la puse ¡Uh! 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 ¿Qué maría la de la Juve? Empiezo fuerte Pero has dicho ¿Pero has dicho U? Es que es difícil Es que me gustan las tres Vale, vale También Luego creo que me compraría La de Nigeria Vale Porque toda negra Me parece más sosa Y... Y regalaría la de la negra La del Dormu Sí O sea, la del Dormu Perdón Me parece... Me parece que se puede usar Incluso para vestir Eso Pues es negra normal Sí Está guay Es que es difícil Las tres Es tan guay Pero yo que maría la de Nigeria Yo también que maría la de Nigeria Y me compraría la de la Juve Y regalaría la del Dormu Muerte de Nigeria Y la de la Juve también Es muy del rollo La de la Juve también Es muy del rollo Para vestir Sí No sé, pero a mí no me mola para mí Es que te pones Tévez en la espalda Y vas... O Pogba, ¿no? O Laura No, Laura O Dybala Laura no No, Dybala que no estaba Tus secretarios me van a odiar Por tan bostezar tanto No puede ser nada Pues espabila Si habéis llegado hasta aquí Es importante que dejéis un like La dejo por la descripción Síguidme en mi Instagram Que es lo que quería decir 80 likes 80 likes Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Adiós Adiós